Indignación para atropello a adulto mayor al parecer por recicladores. El hecho se presentó en la calle 29 cerca del parque principal. El video capta el momento en el que dos jóvenes se movilizan en los vehículos que utilizan para realizar su labor. Aparentemente están apostando una carrera y en medio de esta uno de ellos va en contravía, mientras que el otro derriba al adulto mayor que se desplazaba por el lugar. Luego del hecho, ambos continúan su camino demostrando su irresponsabilidad y negligencia ante el aberrante hecho que acaban de cometer. Tuvimos la oportunidad de hablar con el afectado y el secretario de tránsito para conocer sus posturas y sean normativas para estas personas. Bueno, es imperativo poner en conocimiento de la comunidad borradeña que la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio y la Administración Municipal reprocha rotundamente la conducta evidentemente negligente por parte de estas dos personas que realizan la actividad de recicladores. Cabe resaltar que los vehículos en los cuales se necesitaban estas dos personas son vehículos artesanales o vehículos hechizos que no cuentan con cierta demarcación, ciertas señales que nos permitan a nosotros la identificación de los mismos. El artículo 94 y 95 de la Ley 769 del 2002 plantea la obligatoriedad y los deberes que deben recaer sobre las personas que deambulan en bicicletas, triciclos, motocicletas y demás, recordando que la actitud que debe tener toda persona en el ámbito de la movilidad tiene que garantizar la seguridad tanto de conductores como de peatones. Como evidentemente estos vehículos no reposan en ningún tipo de plataforma, se tiene que realizar una articulación efectiva bajo el principio de colaboración armónica que rige la Administración Pública para que en concordancia con la inspección de policía y en aplicación de la Ley 1801 podamos intervenir efectivamente, capacitar y sancionar a las personas que ejerciendo su derecho al trabajo, que obviamente es un derecho fundamental, pero que no puede limitar y transgredir los derechos de las demás personas transitan en este tipo de vehículos. Si bien el video indica que don José no iba por el lugar que le corresponde al peatón, esto no justifica el atropello de estas dos personas que al parecer pertenecen al gremio de recicladores, a quienes se les hace un llamado al respeto por la ciudadanía y las normas de tránsito.